Puede decirse que el Grandler 2021 es el más capaz, ecológico y tecnológicamente avanzado de la historia. Así por lo menos lo define Jeep, gracias a la incorporación del modelo a la familia 4XE, los vehículos que se mueven gracias a un sistema de propulsión híbrido enchufable. Con esta propulsión, el Jeep Grandler 4XE es capaz de circular en modo completamente eléctrico en torno a unos 40 kilómetros, algo que lo transforma en un vehículo ideal para un uso diario sin perder un ápice de las características todoterreno que le han hecho famoso en el mundo. Para vivir una experiencia única dentro y fuera de la carretera, esta versión combina dos motores eléctricos y un paquete de baterías de alto voltaje, junto con un motor turboalimentado de dos litros, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. En conjunto, el sistema rinde 375 caballos de potencia con un par máximo de 637 Nm. Ofrece diferentes modos dependiendo del tipo de conducción que queramos desarrollar. El Grandler híbrido enchufable no pierde capacidades aventureras ya que todos los componentes y sistemas electrónicos de alto voltaje, incluido el cableado entre el paquete de baterías y los motores eléctricos, están sellados a prueba de agua. Tanto es así que el Grandler 4XE es capaz de badear corrientes de agua con una profundidad de hasta 76 cm. La propulsión eléctrica ha mejorado sus capacidades off-road ya que a la hora de escalar o transitar sobre rocas la experiencia es más precisa y controlada. Ya no hay necesidad de llevar el motor a altas revoluciones para hacer que las llantas giren, con lo que se minimizan los impactos sobre la transmisión y se maximizan el control del vehículo y la velocidad. El nuevo Grandler 4XE estará disponible en tres versiones, 4XE, Sahara 4XE y la más extrema la Rubicon 4XE que tenéis en pantalla.